Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Planificador de Bodas. Vete de aquí, basados en el libro. Rin me dijo que te llevará por el camino más espinado, dijo Sun con voz comprensiva extendiendo la mano para ayudarlo a llevar su bolsa, pero en ese momento, Silon sacudió la cabeza y preguntó, ¿Qué pasa si no voy contigo? Entonces morirás y no podrás ver a Pinuea. Rin me dijo que te lo dijera, ella es prima de Nuea por si tienes dudas, el chico era inteligente, definitivamente no era un trabajador común, porque con solo mirarlo a la cara respondió sin dudarlo, y eso hizo que Silon decidiera sentir de mala gana. Luego la escalada más emocionante y mortal se prolongó durante varias horas más. Pinuea, vista Sun, Nanuea había estado en el balcón de aquella casa leyendo un libro durante un buen rato, cuando el más joven de la casa se acercó a él con una expresión molesta, mientras llevaba en sus manos una gran lonchera que probablemente tenía mucha comida buscando a su novio. Eso hizo que Nuea sonriera en secreto. Hola chica Ryu, de no ser porque eres mayor, ya te habría golpeado, dijo antes de volver a preguntar. ¿Has visto a Sun? No lo he visto desde la mañana. Rin me dijo que estaría cortando las ramas, pero fui a preguntar a los trabajadores, y nadie lo ha visto desde la mañana a pesar de que salió temprano de aquí. La expresión de Ryu era de preocupación. Para Nuea fue inevitable sonreír ante eso. ¿Te preocupas mucho por él? No, me dará pereza recoger su cuerpo si se resbala y cae en la colina, eso es todo, dijo. Pero la expresión de su rostro parecía de preocupación. Era lógico ya que, en ese momento, ya eran más de las 2 de la tarde. No lo he visto, dijo Nuea. En ese momento, Rarai intervino y preguntó. ¿Aún no regresa Sun? ¿O lo enviaste a algún lado, Pirre Rai? Le pedí que recogiera a alguien que viene de la ciudad. Cuando dijo eso, Ryu parecía más tranquilo y colocó el tifín en la mesa. Luego preguntó algo que a Nuea también le gustaría saber. ¿A quién fue a recoger? ¿A mamá? No, Nuea no supo por qué Rarai lo miró y sonrió. Fue a recoger a alguien en el aeropuerto. ¿Alguien viene a la finca? Seguía adivinando el menor. Pero Nanuea tenía un extraño presentimiento que se volvió más claro cuando la mujer volvió a hablar. Es alguien que quiere ver a Nuea. No me digas que... Oh, ya debe haber llegado. Rarai chilló suavemente mientras el sonido de la bocina de la camioneta se escuchaba anunciando la llegada de alguien. Nanuea se puso de pie rápidamente acercándose a la fuente del sonido con una expresión seria en su rostro. No, no es la persona que piensas, Nuea. Pero su deseo no se hizo realidad porque la persona que se bajó de la camioneta con el rostro pálido y las cejas fruncidas era el joven que vivía en sus sueños cada noche. ¿Cómo pudiste venir hasta aquí? Lo recogí yo mismo. En lugar de que el recién llegado respondiera, lo hizo el conductor con una amplia sonrisa mientras sostenía las llaves del auto orgulloso de sus habilidades de conducción. Mientras tanto, Cylon intentaba permanecer recto inhalando y exhalando antes de mirar a los ojos de Nuea con voz seria. Quería verte, pero yo no quiero verte, Nanuea dijo gritando antes de girarse para ver a Reray. ¿Tú planeaste esto? Tu mamá lo pidió. No quería que este hombre viniera solo a buscarte. No quería que la gente hablará de esto, así que pensó que sería mejor que hablaran aquí, dijo Reray honestamente, pero Nuea tenía los puños apretados mientras se daba la vuelta para encontrarse con los ojos de Cylon y decía con voz cortante, Vete, no quiero hablar contigo. No olvides que en poco más de un mes te casarás, es decir, que sigues teniendo un compromiso y que no es correcto hacerle esto a Kunjiwa. Oye, tonto, eso es todo, maldijo Ryu mientras que los demás estaban conmocionados y en silencio mirando a la persona que habían intentado ayudar. Incluso Sun, que había sido el encargado de marearlo con su conducción. Nuea no pensó que Cylon se atrevería a ir hasta ahí, a pesar de que ya tenía novia, pero el hombre se apresuró a tomar el brazo de Nuea de manera firme. Estás equivocado, Nuea. ¿Equivocado? Yo soy quien organiza tu boda. ¿Cómo podría estar equivocado? Tú dijiste que amas a tu novia, no me amas a mí. Bueno, deberías volver con Kunjiwa. No tienes nada que hacer aquí y si tienes miedo de que no regrese a tiempo para terminar de organizar tu evento, confía en mí. Definitivamente regresaré y cuando termine tu evento renunciaré. ¿Estás satisfecho? Nanua dijo enojado mientras sus lágrimas parecían fluir, haciendo que tuviera que frotarse la cara con la mano de manera vigorosa. Luego se giró para encontrarse con los ojos de sus familiares. Llévenlo de vuelta, dijo Nanua sin detenerse a escuchar más. Se dio la vuelta y entró rápidamente en el campo. Mientras Silon intentaba seguirlo, pero esta vez tanto Rerai como Ryu se colocaron frente a él. El comportamiento amistoso que habían mostrado al inicio había desaparecido. Vete por donde viniste, dijo Ryu quien tenía un temperamento por demás explosivo, mientras que su hermana preguntaba con tono disgustado. ¿Puedes explicar lo que esto significa? ¿Acaso quieres lastimarlo aún más? En ese momento Sun estaba aterrorizado. Ya había visto el poder de sus hermanos antes. Al parecer, antes de que Silon atravesara el puesto de control, definitivamente sería investigado durante un buen rato. Afortunadamente no estaba Rin. De lo contrario, solo habría terror y muerte. ¿Por qué viniste de nuevo? ¿Por qué te volvías a mostrar frente a mí? Estoy tratando de olvidarte.